Bueno, estamos en Piloña, en un pequeño rincón, a la vera del río Infierno, desde Espinareo a la Pesanca, donde tenemos unos preciosos detalles. Ahora toca setas, estas fresquitas, aunque bueno, para eso hay que salir a mojarse un poco. Qué guapas y brillantes están. Y después aquí tenemos donde se bañan las henas. Sitio guapo, guapo, donde los haya. Menuda poza tenemos aquí. María, este será un príncipe. Sí, será un llagarto, una princesa. No, no, allí un príncipe. Este y el príncipe de la Shana que había en la poza. Gracias. 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 Gracias.